Música Señoras y señores, amigas y amigos nuestros sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, es un gusto que nos acompañe y a mí me da mucho gusto recibir con afecto y con reconocimiento al Secretario de Economía del Gobierno del Estado de Morelos, el Gobierno de la Visión Morelos, Juan Carlos Salgado Ponce. Bienvenido a Morelos Trabajando. Carlos, gusto en saludarte y gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Y me parece que son sinónimos, ¿no? Morelos Trabajando es el nombre de este programa que quiere ser pues un vehículo de rendición de cuentas, de información, de testimonio de lo que hemos logrado. Y la Secretaría de Economía pues es el motor que genera desarrollo, progreso, avance. Así es, estamos realmente trabajando con mucho ánimo, mucho ímpetu. Llevamos un año al frente de la Secretaría de Economía, iniciamos el 5 de enero del 2015. Y pues avanzando en varios temas, muchos de ellos muy trascendentes para el desarrollo económico en la entidad, temas de infraestructura como nunca antes se habían visto, con grandes inversiones en materia de conectividad, de suficiencia energética, avanzando también en la sustentabilidad y en el capital humano. Pero todo siempre, como nos lo ha pedido el gobernador del estado, trabajándolo muy de la mano de la sociedad, construyendo juntos entre sociedad y gobierno las políticas públicas que el estado necesita para así construir juntos el Morelos que todos queremos. Te ha ayudado esa cercanía de la sociedad, te ha ayudado tu paso por las cúpulas empresariales, esa sinergia que se creó y ahora en tu responsabilidad tan importante, ¿no? Sí, estuve, como tú bien sabes, tres años al frente de Coparmex en el estado, fui presidente de Coparmex, después fui vicepresidente nacional de Coparmex, que también ahí me ayudó para tener muy buena relación con varios empresarios a nivel nacional, y después tres años como presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, lo que estamos diseñando justo ahora, y lo hicimos también desde los organismos empresariales con una gran apertura por parte del gobierno del estado, que encabeza el gobernador Graco Ramírez, pues es políticas públicas que le ayuden al estado, no solamente en materia económica, en aquel entonces avanzamos mucho también en la Junta de Conciliación y Arbitraje, avanzamos mucho en el tema educativo, en el tema turístico, y bueno, pues ahora con esta gran oportunidad de poder servir al estado desde la Secretaría de Economía del gobierno del estado. Entrando, entrando al 2016, ¿qué balance haces de entrada de este año de tu gestión, de lo que te sientes satisfecho que se quedó ya ahí trabajando, y lo que este año 2016 vamos a poder aquilatar los morelenses? Sí, hemos implementado muchos programas nuevos, con esta sinergia que traemos desde los organismos empresariales, veíamos algunas áreas de oportunidad para el estado, y a pesar de la reducción de los presupuestos que hay por esta política de austeridad en el gobierno, la cual además celebramos porque es reducir gasto corriente, cerca de 600 millones de pesos que se ha ido reduciendo en gasto corriente, para poderse invertir en políticas públicas en beneficio de las familias morelenses, pero aún con este recorte presupuestal y con esta austeridad que, insisto, celebramos, nosotros hemos ido incrementando los programas dentro de la Secretaría. Por ejemplo, un área de oportunidad que veíamos muy importante era apoyar a las incubadoras de empresas. Nosotros estamos plenamente convencidos que Morelos es un territorio de emprendedores, y que necesitamos apoyar sobre todo a todas esas personas que tienen la inquietud de iniciar un negocio, de crear una empresa y de poder generar fuentes de empleo, porque ¿cuántas veces nos preocupamos por esa falta de empleos? Pero creo que pocas veces nos ocupamos de generar las empresas que generen esos nuevos actos. Así es. Entonces, desarrollamos un proyecto de incubadora de empresas. Tenemos cuatro incubadoras de empresas en el estado. Uno es la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, otra es el Tecnológico de Monterrey, otra es la UAM y otra es el Tecnológico de Zacatepec. Con esas cuatro estamos trabajando para poder apoyar hasta el 80% del costo de la incubación de un proyecto por parte del gobierno del estado de la Secretaría de Economía, y el otro 20% lo están aportando directamente los beneficiarios. Esa es una nueva iniciativa que arrancó en el año 2015, finales del 2015, y estamos generando con ello 200 nuevas microempresas. Iniciamos también una nueva estrategia de fomentar la oferta exportable del estado de Morelos. Había un padrón que estaba un tanto incierto, porque no dependía directamente de la Secretaría de Economía del estado, sino de las autoridades federales, de la Secretaría de Economía Federal, donde nos registraban 136 empresas exportadoras. Nos dimos a la tarea de meternos más a detalle, investigar cuáles son, qué están haciendo, ver cómo les ayudamos, porque nuestra idea es que salgamos a buscar nuevos mercados para beneficio de la economía local. Nos dimos cuenta que no son 136 empresas exportadoras, son casi 200 empresas, y además iniciamos un programa junto con Coparmex para poder fomentar e invitar a que más empresas locales puedan iniciar sus exportaciones. Se crea una nueva área de atención de oferta exportable al interior de la Secretaría, pero además vemos con muy buenos ojos que podamos tener un recinto fiscal estratégico en el estado, que mucho ayudaría para simplificar los trámites de estas empresas exportadoras, pero también para poder atraer nuevas inversiones al estado. Ese fue un segundo tema que avanzamos. El tercero, un área de atención de parques industriales. Tenemos ocho parques industriales en la entidad, que desafortunadamente se venían atendiendo al paso de las necesidades y de las problemáticas. Lo que tenemos que hacer es anticiparnos a esas problemáticas, ir planeando cuál va a ser el crecimiento, y además con ellos ir definiendo cuáles son las oportunidades de crecimiento. Entonces creamos la dirección de atención a parques industriales. Y bueno, pues son políticas que nos han estado ayudando para poder atraer nuevas inversiones, pero también para ayudar a que crezcan las inversiones ya establecidas aquí. Pues qué importante este, si el gobierno trabaja en red, qué importante que tú tengas la sensibilidad de decir, a ver, hemos desatendido los parques industriales que son la base de las empresas que vienen a invertir a Morelos, o las empresas propias. Entonces, los estímulos, el acompañamiento, las inversiones, la generación de empleos, todo eso. Pero además de la industrialización como tal, la parte de vinculación entre las universidades, centros tecnológicos, para crear ya no trabajadores que salgan a buscar una chamba, sino emprendedores que van a generar empleos y nuevas empresas. Y luego, pues la infraestructura, que lo comentas, es muy importante, y luego el renglón turístico, que son los pilares que apuntan a Morelos. Así es. Fíjate que nosotros hemos centrado esta política de desarrollo económico en cuatro factores, en cuatro pilares, como tú bien los mencionas, cuatro pilares fundamentales. El primero de ellos es el tema de conectividad, el segundo es de suficiencia energética, el tercer punto es el desarrollo de nuestro capital humano, para que las oportunidades sean para los morelenses, y el cuarto es el tema de sustentabilidad. En el primero de ellos, pues me gustaría comentarte que, si no hay conectividad, es difícil que las empresas lleguen, o que los turistas lleguen. Entonces el gobernador se metió a fondo para buscar obras de infraestructura muy pertinentes, que hace muchos años, insisto, no las veíamos. Y en materia de conectividad, estamos avanzando no solamente en conectividad carretera, que se refleja con la autopista siglo XXI, con la ampliación, la autopista siglo XXI es la que conecta el Golfo de México con el Océano Pacífico, que además libera mucho las vialidades de la zona metropolitana, porque hay estudios donde señalan que hay cerca de 3.000 vehículos que vienen desde Veracruz o Puebla, que quieran llegar a Guerrero, y que tienen que pasar por aquí. Tienen que pasar por aquí, por Navac. Entonces, con esta nueva autopista siglo XXI, 3.000 vehículos tendrán la oportunidad de circular por la zona oriente y conectarse directamente desde Puebla hasta la autopista del Sol. ¿Me hablas más de conectividad después de la pausa? Sí, claro. Y los otros puntos también, los pilares, que se me hacen muy buena la figura, porque apuntalan, porque fortalecen y porque sientan bases para lo que sigue, que no es proyecto y es realidad. Vamos a la pausa, regresaremos con el señor Secretario de Economía, aquí en Morelos Trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando, hoy con la distinguida presencia de Juan Carlos Salgado Ponce, Secretario de Economía del Gobierno del Estado de Morelos, que antes de la pausa hablaba de uno de los rubros más importantes, la conectividad en el amplio contexto. Sí, conectividad que se refleja, como te platicaba Carlos, en materia carretera, con la carretera siglo XXI, con autopista siglo XXI, adicional a ello la ampliación del libramiento de Cuernavaca, la vía express, de 4 a 10 carriles, la conectividad entre la pera Cuautla, que va avanzada, se detuvo un tiempo por problemas entre SCT con el acreedor de la licitación, pero está por reactivarse, el gobernador ha estado gestionando su pronta reactivación, el puente Apatlaco, que también nos dará una conectividad en menor tiempo hacia el aeropuerto de Cuernavaca. Entonces, toda esa conectividad representa una gran inversión, con recursos de la federación, gestionados por el Estado, que nos ayudan en mucho a la llegada de nuevas inversiones. ¿El ferrocarril? Sí, adicional a esa conectividad carretera, hay que sumar la conectividad aeroportuaria y la conectividad ferroviaria. El ferrocarril lo estamos reactivando, nueve kilómetros de vía que se robaron en las últimas administraciones, desafortunadamente desaparecieron las vías, nueve kilómetros, y estamos invirtiendo recursos directamente de la Secretaría de Economía, a través del Fidecom, para rehabilitar esos nueve kilómetros y acondicionar bien todo el tramo que conecta desde el Parque Industrial Cuautla hacia los Reyes La Paz, en Estado de México, de ahí a todo el norte de la República y a cinco puntos de la Unión Americana. La llegada del ferrocarril nos da el beneficio de disminuir los costos en las mercancías, contaminación, además de liberar las vialidades del tráfico pesado. Tráfico. Y el aeropuerto de Cuernavaca, que tenemos uno de los mejores aeropuertos de la zona centro del país, no solamente por lo bonito del aeropuerto, que la verdad es que es de los mejores. El diseño es hermoso. El diseño está muy, muy bien, sino que también por la altura. Tenemos una altura y un clima privilegiado que nos permite competir en mejores condiciones con otros aeropuertos de la zona centro. Entonces, estamos trabajando para poder reactivarlo, pero además haciéndolo con unas negociaciones y acuerdos con las líneas comerciales, en que sea un negocio reditable para ellos, que no caigamos en la simulación que se vivía antes, en donde se les tenía que estar dando grandes cantidades de dinero a las aerolíneas. Eran 6, 8 millones de pesos al semestre para que pudieran volar a Cuernavaca, lo cual era realmente una simulación porque los vuelos nos estaban costando a los morelenses, porque era dinero de nuestros impuestos. Entonces, estamos por reactivar el aeropuerto. En breve, el gobernador estará anunciando los destinos, los horarios, las tarifas que hemos logrado negociar durante los últimos 10 meses y trabajar muy de la mano también del sector empresarial porque creamos un comité de rutas para que a través de ellos pudiéramos también ir ofreciendo paquetes turísticos que pudieran ser atractivos para la llegada de estos visitantes nacionales. Adicional a esa conectividad, que nos ha traído muy buenos resultados, estamos trabajando en suficiencia energética. Si no hay energía, las empresas no pueden seguir creciendo. Las subestaciones de CFE, había algunas que ya no daban la capacidad o algunas otras que faltaban conectarse. Por ejemplo, la del parque científico y tecnológico. Tenemos ahí una gran extensión de tierra para la llegada de industrias y de empresas que tengan que ver con el área de innovación, ciencia y tecnología. Tenemos un gran potencial en economía del conocimiento con 42 centros de investigación y casi 2,000 investigadores aquí en el estado. Y ese gran parque que estaba ahí también sin funcionar, sin iniciar operaciones, desaprovechado, porque faltaba la conexión de energía. Entonces, esa conexión de energía quedó pendiente también desde el 2012 y nos hemos dado la tarea de lograr ya su pronta conexión a través de CFE. Estamos avanzando muy bien. Esperamos que en este mes de febrero podamos tener ya conectado el parque, además con suficiencia de agua y ahí a un lado estamos construyendo el Parque de la Salud. Entonces, esa suficiencia de energía también ha beneficiado a otros grandes proyectos. Por ejemplo, Bridgestone Firestone, que está ubicado aquí en el municipio de Cuernavaca, es la planta más importante de Bridgestone en América Latina. Producimos aquí en Morelos 21 mil neumáticos por día, pero además la planta puede crecer mucho más. No lo había hecho debido a esa falta de energía, a esa falta de suficiencia. Ellos llevaban siete años tramitando un proyecto para poderse conectar a otra subestación que está ubicado en Jutepec. Hemos destrabado ya el problema, ya se subieron las cuchillas de esta nueva subestación. Con esto, Bridgestone ha anunciado una nueva línea de producción para producir 3 mil neumáticos más. Más inversión, más empleos. Más empleos, de los denominados run flat. Entonces, estaremos produciendo, bueno, estará produciendo Bridgestone. En plural y inclusión, claro. Me sumo porque estamos construyendo juntos. La camiseta puesta. Estamos ahí muy de la mano, ayudándoles muy de cerca a todas estas empresas. Adicional a este abastecimiento de energía de CFE con las subestaciones, el gobernador ha gestionado la llegada de una termoeléctrica aquí a Morelos, que está ubicada en Huesca. Eso nos va a ayudar para poder dotar de mejor energía y además de mejor forma, porque ya no habrá tantas variaciones, que eso afecta mucho a las empresas y a las viviendas por el que se descomponen ciertos aparatos eléctricos. Entonces, la termoeléctrica es un gran beneficio que llega a Morelos, también estará poniéndose en marcha durante este año. Y llega el gas natural, Carlos, aquí a Morelos. Morelos es de los pocos estados que contará con gas natural. Dicen que el gas natural es la industria de las industrias, porque disminuye los costos para las empresas, pero también para las familias en sus viviendas. El gas natural representa 40% abajo del costo del gas LP, lo cual también es un gran beneficio para la economía de las familias. Y eso nos vuelve más competitivos y más atractivos para la llegada de inversiones. Eso es en materia de suficiencia energética. También estamos trabajando el tema de sustentabilidad. El gobernador, como tú sabes, pone en marcha la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Procuraduría del Medio Ambiente Estatal. Antes veíamos muchos desarrollos de vivienda. Pero sacrificabas esa parte. Se sacrificaban tierras muy fértiles, tierras muy productivas. En la área del progreso. Y pareciera que se dedicaron a construir vivienda en lugar de construir ciudades. Veíamos miles de casas que no tenían los servicios básicos, no tenían ni siquiera escuelas, supermercados, hospitales. Entonces, hemos ido cuidando muy bien este tema de la sustentabilidad. Bienvenidas todas las inversiones en materia inmobiliaria, en materia comercial. Pero cuidemos mucho el atractivo que tenemos como Estado, que es nuestro clima, nuestra naturaleza, nuestra vegetación, que nos convierte realmente como un destino turístico importante para todos los turistas nacionales e internacionales. Entonces, avanzamos mucho en el tema de la sustentabilidad. En realidad, hemos ayudado para la construcción de 6.000 viviendas sustentables que se aprobaron en el año 2015. Estamos comprometiéndonos en este año 2016 para otras 6.000 viviendas sustentables. Hemos también avanzado para liberar los permisos y los trámites en varios temas comerciales, como son las agencias automotrices que llegan a Morelos. En gran número y que también son detonantes, ¿no? Muy, muy importantes, ¿no? La llegada de estos empresarios, ¿no? 7 agencias automotrices, algunas de ellas que por cuestiones administrativas habían dejado de estar aquí en Cuernavaca. Regresan, con confianza en el Estado. Regresan, con esta confianza en el Estado, 7 agencias automotrices, 3 se habían ido, regresan, y 4 más nuevas que llegan, ¿no? Muy bien. Hemos avanzado también a través de esta sustentabilidad en la liberación de los permisos para grandes centros comerciales. ¿Me platicas después de la pausa? La gente se ha enterado, es una cantidad importantísima en dinero, pero más allá de la cuestión monetaria, lo que representa. Con eso volvemos, además, este anuncio sensacional de que verdaderamente, ya como se anunció por el gobernador Graco Ramírez, el Aeropuerto Internacional tenga esa facultad de ser un espacio aéreo de conectividad, llegada, salida, mercancía, pasajeros y mucho más. Qué bueno que lo comentas. Vamos a la pausa, volvemos con el tema infraestructura, plazas comerciales, turismo y mucho más. Es Morelos Trabajando. Bueno, pues Morelos Trabajando quiere ser este puente, esta ventana, y nos da mucho gusto que el testimonio y la evidencia esté aquí, con la charla, con la conversación, con el secretario de Economía, Juan Carlos Salgado Ponce, lo que nos ha ido ilvanando durante el programa y donde nos quedamos en una parte que a la gente le llama mucho la atención, pero que representa mucho más de lo que a simple vista podíamos percibir, la inversión mayúscula en plazas y centros comerciales. Sí, y digo, quizás eso es lo que se ve de manera más notable. También están creciendo mucho las industrias, también te lo platico muy rápido, pero sí están llegando centros comerciales muy importantes, grupos muy importantes de inversionistas, nacionales y algunos con participación internacional. Por ejemplo, este grupo de la isla, que es la isla Capulco, la isla Cancún, se llama Grupo Jixa. Ellos han adquirido el predio donde era Ribetex, llegan ahí para, en una superficie de 115 mil metros cuadrados, construir un centro comercial muy grande, con hoteles, restaurantes, cines, 400 locales de tiendas, y además un parque temático ahí adentro. Es una inversión de 2 mil 500 millones de pesos. Adicional a ellos, también llega Grupo Averanda, que es pro arquitectura, es el nombre del grupo, el proyecto se llama Averanda. Donde era el Club del Lago, son 49 mil metros cuadrados, construirán también torres de departamentos para vivienda, oficinas corporativas, dos hoteles también dentro del complejo, y una gran extensión también de tiendas. Es una inversión de 3 mil 750 millones de pesos. Están llegando muchos hoteles también, algunos en la zona oriente, un Holiday Inn en la zona oriente, un Hotel Hampton Inn en la zona sur, ahí en el Club de Golf Santa Fe. Una gran inversión, el grupo turístico más importante de Acapulco está por llegar a Morelos. En breve estaremos también anunciando esa gran inversión, cercana de 4 mil millones de pesos. Y Six Flags, la marca líder a nivel mundial en parques temáticos, pone sus ojos en Morelos, muestra de la confianza también de lo que se está haciendo, en esto que te platiqué de conectividad, de suficiencia de energía, pero también en materia de seguridad, y voltean a ver a Morelos para hacer una inversión multimillonaria, y reactivar lo que era el parque acuático Huastepec. Nada de esto sería posible si no hubiera las condiciones de apertura, en los procesos, como te dices, la gestión, estamos con actividad de energía eléctrica, hago la gestión, estímulos fiscales, apoyo, servicios, capacitación, capacitación, el personal, la mano de obra, pero la seguridad, en el amplio sentido, tener la certidumbre de que vienen a invertir a Morelos, y contrario a lo que se ha querido decir, hay las condiciones para que se juegue en el capital, para que regresen los que se fueron, y para que los que no venían, ahora digan, ahora voy a Morelos. Ahora voy a Morelos. Así es, Carlos, pues este es muestra de la confianza, y otra muestra más de la confianza, compartirte, hay un encuentro nacional de empresarios, que es el más importante de toda la república, lo lidera, pues uno de los organismos empresariales más representativos del país, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, este año 2016, el encuentro va a ser en Morelos, en el mes de noviembre, tendremos aquí la presencia de más de mil empresarios, de toda la república, de todas partes del país, para desarrollar aquí este importante encuentro empresarial. Yo creo que todo esto, pues habla de lo que se está trabajando, de lo que estamos construyendo, muy de la mano de la sociedad, muy de la mano de los organismos empresariales, y pues bueno, invitarles también a todos los que nos están viendo, para que todas estas grandes oportunidades, sean aprovechadas por los morelenses, lo que queremos es que nuestros micro y pequeños empresarios, se sumen a este tren, a este avión, a estas carreteras de las oportunidades, y que vayamos fortaleciéndolos a ellos, con todos los programas que tenemos dentro de la Secretaría de Economía, a mí me gustaría compartirles también el teléfono de la Secretaría, estamos abiertos para atenderles, para servirles, el teléfono es el 313 5680, ojalá lo podamos poner también ahí en la pantalla, es el 777 313 5680, que nos sigan también en redes sociales, en la página del gobierno del estado, y con mucho gusto ahí les explicamos todos los programas que tenemos, de financiamiento, de capacitación, tenemos más de 200 millones de pesos, para poder otorgar créditos muy blandos, a tasas del 6.5% de interés anual, para ayuda de los empresarios locales, ese es requisito, que sean empresas locales, con créditos desde 10 mil pesos, hasta 5 millones de pesos, tenemos programas de capacitación gratuita, tenemos, justo vamos a entregar equipamiento tecnológico, computadoras, software, impresoras también, ahorita vamos a un evento en ese sentido, otorgamos 280 paquetes del año 2015, y este año 2016, vendrán cerca de 300 paquetes más, entonces pues acérquense con nosotros, nos dará mucho gusto platicarles, más a detalle de todo lo que estamos haciendo. Una instancia cercana, y comprometida a la Secretaría de Economía. Así es, muy cercana de la sociedad, del sector empresarial, y atendemos de todos, porque nos interesa, el empresario es, para nosotros, aquella persona que pone su tiendita, su puesto de periódicos, que está generando empleo, y lo mismo, atendemos con las mismas ganas, y el mismo ímpetu, al microempresario, que a todas esas grandes empresas, que también están llegando. Pues enhorabuena por este trabajo, y por la presencia hoy, nuestro agradecimiento secretario. No hombre, muchas gracias a ti Carlos, gracias por la oportunidad, y un saludo a todos, su auditorio. Juan Carlos Salgado Ponce, Secretario de Economía, sin demérito, todo lo que platicó, de que a veces, damos por hecho, pues ahí sigue Nissan, ahí sigue Baxter, ahí sigue Marita Clayton, que siguen en Morelos, y van a seguir con más inversión, entre otras cosas, gracias por estar aquí, nos despedimos, al nombre de todo el equipo, muchas gracias, soy Carlos Félix, hasta la próxima. Gracias por ver el video.